Se llevaron a Chinino y también a Otalpo Castro Se llevaron a Chinino y también a Otalpo Castro Muy buenos días tengan todas y todos Aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera En este día que contamos a 3, 3 de marzo del año 2020 Confrontando algunos problemas técnicos temprano en la mañana Pero de todos modos aquí estamos con La Cafetera Estamos con La Cafetera Vamos a ver cómo se va desarrollando el espacio informativo y musical de este día Repito, 3 de marzo del año 2020 Estamos en La Cafetera Agradecer al Padre Sol, a la Madre Tierra que nos permiten Poder comunicarnos con cada uno, con cada una de ustedes A través de Radio Cimarrona La radio que te acompaña Una radio de derechos, una radio ciudadana, una radio comunitaria Y de inmediato vamos con el informe del tiempo Hemos tenido un sistema frontal al norte de la República Dominicana Cruzado ya gran parte de esta media isla Se ha ubicado en el día de ayer al este Y sobre Puerto Rico Generando importantes lluvias en el norte del país Y esto es importante Es importante Necesitamos esas precipitaciones Porque ustedes saben Vivimos en esta isla Había que llenar los embarse Ahorita nos llega La sequía estacional Y se estará consumiendo El agua que tenemos En las presas Y había que acumular estos valores importantes de lluvia Para poder distribuir el líquido Para la agricultura Para la producción de alimentos Y también para el consumo humano Así que Bendecidas estas lluvias Que todavía estamos teniendo Hacia algunas regiones de la República Dominicana Pero vamos al tiempo Vamos a ver que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología Y está llegando calientito el informe del tiempo Se mantienen las alertas Y avisos en varias provincias Hoy continuarán las lluvias Con ráfagas de vientos Hoy martes prevalecerán Las condiciones atmosféricas inestables Debido a la humedad Dejada por el sistema frontal Que comienza a debilitarse Al este de Puerto Rico Los vientos alicios del noreste Contribuyen Arrastrando nubosidad del sistema La cual provocará Lluvias ligeras Lluvias ligeras A moderadas De moderadas a fuertes En ocasiones Ráfagas de vientos Y posibles tronadas En diferentes puntos De la geografía nacional Las cuales serán más frecuentes Después del mediodía Mañana miércoles Para mañana miércoles En el tiempo extendido Se prevé una disminución Paulatina de las lluvias Con relación a los acumulados Y su intensidad Que se han producido En días anteriores Estas nuevas condiciones del tiempo Darán paso a una masa de aire Con menor cantidad de humedad Generada por la Por un sistema anticiclón Así que Solo se prevén Algunas precipitaciones Del miércoles en adelante Hacia el suroeste Y la zona fronteriza Para las demás localidades No se esperan precipitaciones El jueves tendremos Una notoria mejoría Debido a la masa de aire Y al sistema anticiclón Y el fin de semana No tendremos lluvia Debido a los A estas precipitaciones Que están ocurriendo Hasta el día de hoy Que tendremos Se mantienen las alertas Para semana María Trinidad Sánchez Monseñor Novel Sánchez Ramírez Duarte La provincia de Duarte Las Vegas Hermanos Mirabal Santiago Puerto Plata Espaillat En total 1, 2, 3, 4, 5, 8 provincias 10 provincias Que están bajo alerta meteorológica Temperaturas entre 26 y 31 grados Celsius La temperatura máxima Con mínimas entre 19 y 21 grados Celsius Esta madrugada Sentimos Se sintió Un descenso Aunque leve De las temperaturas Tuvimos temperaturas Agradables Sobre la ciudad De Santo Domingo El informe del tiempo Acá en la cafetera Vamos con Vamos con música Sí Vamos Con este tema Y volvemos Volvemos en breve Enseñame A estar de nuevo Entre los brazos Del amor de ayer A dar entero el corazón A quien robó mi fe A entregar el alma Enséñame otra vez Enséñame A perdonar el cruel adiós Que me echó padecer A descubrir una vez más El fuego de tu piel A encontrar la calma Que arrancaste de mí Una noche de invierno Enséñame a sentir Que existe el cielo Enséñame a vivir Una vez más A confiar de nuevo En tu mirada Que esta vez Llegaste al fin A quedarte Junto a mí Enséñame Volvemos Volvemos a la cafetera Muchas gracias Por permanecer En sintonía De este espacio Informativo Y musical Que se Transmite Por esta radio Cimarrona La radio Que te acompaña Una radio De derechos Que promueve También los derechos A la comunicación Pues bueno Hoy es un martes De encuestas Martes de encuestas Diario Libre Tal y como lo había Anunciado En el día de ayer Publica su Su encuesta Recordamos Que las encuestas Son Una percepción Del momento Una percepción Del momento Sin embargo Esa percepción Se puede mantener Hasta Los comicios Hasta el día De las votaciones Y entonces Esto Por supuesto Marcaría La diferencia Marcaría La diferencia Y puede También Provocar La tendencia No La tendencia Aquella De las redes Sociales Ni nada Por el estilo La tendencia Psicológica De Dicen Las encuestas El que va a ganar Y cuando Cuando te dicen Las encuestas Un grupo De encuestas Una encuesta Con mucho Prestigio Que ha acertado En los últimos Torneos Electorales Entonces Eso se va creando Eso es psicológico Se va creando Y las encuestas Van también Provocando Una Inducción En la gente Es decir Provocando Esa tendencia Psicológica En la gente De que Ese es el ganador Puede incluso Puede incluso Atención Puede Incluso Ser el candidato Que no tenga La preferencia Pero De acuerdo Al manejo Que se le dé A todo esto A esos numeritos A esas encuestas Pueden posicionar Un candidato Y pueden llevar Provocar Que la gente Masivamente Vaya Y vote Por ese candidato Pero Esto es científico Las encuestas Es un Método Científico Es un Instrumento Científico Y Los Partidos Políticos Tienen Que ver Estos Numeritos Muy bien Tienen Que Dependiendo Dependiendo El que Tiene Abajo El que Vaya Perdiendo Porque El que Está Arriba Va a Decir Pues Mi Campaña Electoral Va muy Bien Y me Voy a Mantener Ahí Tal Y Como Como Estado Como La Planifique Como Como La voy Desarrollando Hasta Ahora Todas Las encuestas Que se Han Presentado Dan Al Señor Luis Sabinader Ganador Con Una Amplia Ventaja Con Una Amplia Ventaja La De La Galo Daba Una Segunda Vuelta Las Demás Encuestas Que se Han Presentado Dan A Luis A Luis Ganador Ganador Como La Que Ofrecemos Los Datos Ahora A Luis Sabinader Como Ganador Diario Libre Reitero Publica En El Día De Hoy Su Encuesta Luis Sabinader Ganaría Con El 52% Seguido De Gonzalo Castillo Con 17% Son Los Numeritos Que Ofrece Diario Libre En El Día De Hoy Un Periódico De Circulación Nacional De Prestigio De Prestigio Ahora Bien Ahora Bien Que Va A Pasar Reitero Lo Que Acabo De De Señalar Anteriormente Si Estos Son Los Numeritos Si Estos Son Los Numeritos Reales De El Momento Una Encuesta Que Se Realizó En El Mes Ahora En El Mes De Febrero Pasado Con Unas Elecciones Que Se Suspendieron El 16 De Febrero Con Un Pueblo Sectores De La Población Dominicana Movilizado Con Una Parafermeria Mediática De Seguimiento A estas Protestas De Grupos Dirigidos Sin duda Sin duda Grupos Dirigidos Desde La Oposición Y Por Supuesto Esto es Válido Esto es Válido En términos Políticos Todo eso Es Válido En términos Políticos De lo que Se ha Hecho Por eso El PRM Tiene hoy 52% Porque Sorprendieron Sorprendieron Al partido De la liberación Dominicana Y al gobierno El gobierno No pudo Reaccionar Hasta Final Al final De Y la Crisis Se mantiene Pero bueno Se ha Disipado Y Disipando Y ya Este Este boom Que teníamos En la Plaza de la Bandera Esto ha Ido Desapareciendo Y todo esto Va volviendo La normalidad Se discutió Se discutió Mucho Y por eso Decíamos Esto no es Un movimiento Popular No era un movimiento Popular Ciudadano Para nada Para nada Esto no era Nada de eso Esto era un movimiento Político dirigido Y se fueron Incorporando Gente Que tiene Su desafecto Con el gobierno Evidentemente Había Masas Importantes Ahí Y gente Que creyeron La verdad Que esto era un movimiento Popular Que esto era un levantamiento Popular Ojo con eso Y esto era Lo que habíamos Dicho Esto no era verdad No era verdad Ni nunca Fue verdad Que eso era un movimiento Social Un movimiento Popular Un movimiento Político Dirigido Hacia el gobierno Hacia el partido Del gobierno Para debilitarlo Y lo lograron Y lo lograron Es decir Toda esta estrategia Que se armó Ha dado Resultados Positivos Para el partido Revolucionario Moderno Y su candidato Luis Sabinadero Es decir Fue una Estocada Que le dieron Al partido De la liberación Dominicana Fue Fue Apulgaleado Políticamente Y lo lograron Ahí está Ese es el resultado Del momento Del momento Entonces Igualmente Bueno En el comentario Que Y nos vamos A A Referir A La publicación Que hace Diario Libre Porque es importante Es importante Dice Diario Libre Después de un febrero Particularmente Dramático Con la suspensión De las elecciones Municipales Las reacciones Y protestas Posteriores Y una gran Incertidumbre Hacia el proceso De votación Los votantes Dominicanos Están Frustrados Dice Diario Libre En su nota Esa frustración Beneficia A Luis Sabinader Y al PRM Si el voto Presidencial De primera vuelta Se celebrara Hoy El 52% De los Votantes De los votantes Probables Emitirían Su voto Hacia él El 24% Hacia Gonzalo Castillo Y el 17% Votaría Por Lionel Fernández Reina Ranfi Trujillo Que lo midieron Obtendría El 3% Con Guillermo Moreno Con el 2% Y el resto De los candidatos Declarados Con menos Del 1% Abinader Está arriba Y justo Encima Del umbral Para ganar Directamente En la primera vuelta Pero Con 11 Semanas Hasta Las elecciones Pueden Pasar Muchas cosas Y su voto Está lejos De estar Sellado Dice Diario Libre Dice Diario Libre Esta última Parte Es un Juicio De valor Que no sabemos Si Bueno Esto es un análisis Pillado De noticias Entre Noticias Y esto En las noticias No se emiten Juicio de valor En el buen periodismo Eso no se hace En el periodismo clásico No se emiten Juicios De valor Aquí hay muchos Juicios de valor Pero esto es un análisis Que están haciendo De la encuesta Entonces Ojo No es una noticia Es un análisis Del periódico Diario Libre Que puede caer Un análisis De opinión Esa es la opinión Del medio Del medio Aquí estamos También para Para aclarar Esas cosas Necesarias Para que se pueda Entender Mejor ¿Cómo Va a reaccionar Gonzalo Castillo Evidentemente Que los expertos Le dirían Le dirían A Gonzalo Castillo Que tiene Que revisar Que revisar Su campaña Tiene 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 que Revisar Su campaña Si quiere Montarse En el tren De la victoria Tiene que Hacer eso Y Luis Abinader Por supuesto Tiene que seguir Tal como va Que va muy bien Es un tipo Un candidato Que No se mueve Mucho En los En los temas Conflictivos Y no habla Es un tipo Parco Es una Persona Que diría Como que no Está viviendo En este país Y se mantiene Ahí Y eso Le da resultado Eso es lo que Le han aconsejado Manténgase Tranquilo Ahí Cuando La copa Este Rebozando Usted Usted Habla O emite Un comunicado Y muy Profundizamente Mucho Y no Dice Que va a hacer No dice Cuáles son Sus propuestas No dicen Manténgase Tranquilo Ahí Gánese Ese voto Y por Por supuesto El partido Sigue Las estructuras Que tiene Luis Siguen Sigue trabajando Sigue trabajando En términos Esto es una campaña Mucho más Psicológica Que de otro lado Y de manejo Mediático Y de manejo Así se está manejando Luis Abinader Así Tiempo Sigue en su En su campaña Se sigue haciendo Recorrido Eh Y con su estructura Bien montada Igualmente está haciendo Gonzalo Castillo Que sigue Que sigue Se movilizaron También A sus Simpatizantes Eh De cara A A Apoyarlos A las elecciones Del Del 15 De De este mes De marzo Dentro de Doce días Y Eh Ha Iniciado Incluso Ya su Campaña Proselitista Presidencial Dio a conocer Algunos Expos de televisión Que rápidamente El Eh Partido Revolucionario Moderno Lo Objetó Ante La Junta Central Electoral Porque Era un Expos de televisión Promoviendo Su Candidatura Presidencial No así Era un No era un Expo De televisión Eh Que fuera Dirigido Hacia Los candidatos A las elecciones Municipales Se adelantó Un poco Pensando Que la Junta No iba a actuar Y la Junta Decidió Que saque Que saque Que todo el mundo Saque Su La Las Las Cuñas Los Expos de televisión De los medios De comunicación Que se limiten Solamente a la propaganda Hacia las candidaturas Municipales Que son las elecciones Del 15 de marzo Pues ahí están Los numeritos Si usted está Sintonizando Ahora Luis Abinader 52% Seguiría Según Diario Libre Según la La encuesta De Diario Libre Eh 52% Eh Gonzalo Castillo 24 Lionel Fernández 17 Eh Ramfistrujillo 3% Eh Guillermo Moreno 2% Y los demás Candidatos 0, 0, 0% Un 1% No sabe Por quien Votaría Esos son Esos son los datos De Eh La encuesta Que Eh Presenta en el día de hoy Eh Diario Libre Eh Y que Bueno Estamos comentando Esta Esta Encuesta Encuesta Eh Tiene otros datos Pero bueno Esos datos Eh Ya lo comentaremos En una próxima ocasión Nos imaginamos Que mañana Seguirán publicando Los Estos datos Habría que saber Si La Galus Dominicana Cuando La Van a dar a conocer Esta Su encuesta Que nos imaginamos Eh Será en los próximos días Porque si ya Diario Libre Dio a conocer Esta Eh Ellos también El periódico Hoy Va a A dar a conocer Su Eh Su encuesta Y ellos Trabajan Con La Galus Dominicana Del señor Rafael Eh Acevedo Que ha sido Una de las Firmas Encuestadoras Eh Más Fiable Eh Que Más Ha Acertado Eh En los comicios Eh Dominicanos Ya ustedes Saben Ahí están Los datos Vamos Con Una Pausa Musical Volvemos En breve Con Otras Informaciones Para Compartirlas Con cada Uno Con cada Una De Ustedes Estamos En la Cafetera Música No me Vas A Convencer Lo Nuestro No Ha Podido Ser Amor No Apetezco Ni Volverte A Ver Pues De Ti Solo Conservo Mals Fabor No Me Vas A Convencer Que El Amor No Es Una Cárcel Para Dos Tu Problema Lo Tendrás Que Resolver Yo De Nuevo Tengo Que Decirte Adiós Ya Ves Yo No Te Lloro Ni Te Extraño Ni Te Ando Buscando Por El Mundo Entero No No Vas A Convencer Con Otro Engaño Si Has Sido Mi Carcelero Si Ya Sabes Como Siento Y Como Soy Volvemos A La Cafetera La Ficha Técnica De Esta Encuesta La Greenberg 1029 Muestra Aleatoria 706 Es Más Y 706 Es Más O Menos El 3.1 Y El 3.7 Punto Respectivamente A Intervalos De Confianza Del 95% Se Realizó Del 21 Al 24 De Febrero Del 21 Al 24 De Febrero En Plena Crisis Electoral En Plena Crisis Electoral Tomen También Eso En Consideración De hecho Lo habíamos Adelantado Lo habíamos Dicho Posiblemente Bueno Tenían Su Fecha Estable Digamos Que Posiblemente Tuvieran La Fecha Escogida Pero De verdad Que No Le Convino A El Partido De la Liberación Dominicana Que Se Hiciera Esta Encuesta Porque Evidentemente El Descontento Estaba Ahí Y Ya Veremos Ya Veremos Seguro Que Habrá Una Segunda Encuesta Antes De La Presidencia Antes De Las Congresionales Antes Antes Las Congresionales Y Presidenciales El 17 De Mayo 17 De Mayo Son Las Próximas Elecciones Y Una o Dos Probablemente Sea Una Por Los Tiempos Y Sobre Todo Por El Costo Que Tiene Estas 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 Encuestas Que Se Que Se Hacen De La Que Si Sabe Sabe Mucho El Trabajador Social El Experto En Trabajo Social Felipe Díaz Soto El Primo Si Está En Sintonía Vayan Nuestros Saludos Fraternales Tenemos Que Hablar Felipe Tenemos Que Hablar Tenemos Informaciones Que Compartir Atención Felipe Pues Bueno Otras Informaciones Así Que También Forman Parte De La Actualidad Ya En La Parte Final De La De La Cafetera El Gobierno Entregará Esta Semana Mil Quinientos Noventa Millones De Pesos A La Junta Central Electoral Para Los Nuevos Comienzos La Información Fue Ofrecida Por Donald Guerrero Quien Declaró Que El País Está Compelido A Superar Las Incertidumbres Que Generaron Los Suspendidos Comicios De Febrero Dieciséis República Dominicana Posee La Taza Más Alta De Cesáreas En El Mundo Óigase Eso Atención Con Los Médicos Dios Santo Los Dueños De Clínica No Dejan Parir A Las Mujeres De Manera Natural Desde Inicio La Condicionan Para Que Se Vaya Preparando Para La Cesárea Haití Quiere Recaudar 253 Millones De Dólares Para Atender 2.1 Millones De Pobres De Ese País Las Pruebas De Diagnóstico Inicial Fallaron En Estados Unidos Dice El New York Time Nueva Crisis Migratoria En La Frontera De Europa Crisis De Coronavirus Disminuye En China Y Aumenta En Los Estados Unidos En Los Estados Unidos El Papa Dio Negativo A La Prueba De Coronavirus Según La Prensa La Biblioteca Nacional La Querida Biblioteca Nacional Celebra Su 49 Aniversario Así Que Vayan Nuestros Saludos A Esa Institución Esa Institución De Conocimiento La OMS Advierte Coronavirus Coronavirus Es Más Letal Que La Simple Gripe Y Un Segundito No Paramos Acá Miren Hay gente Que está Hablando Que está Señalando Queriendo Quitar La Importancia A Este Tema Del Coronavirus Coronavirus Diciendo Diciendo Que 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 Tengo Otras Enfermedades Un Poco Que Quieren No Sé Si Es Así Quieren Quitarle Presión A La Gente Por Este Tema La Presión Debe De Mantenerse La Educación Debe De Mantenerse En La Ciudadanía Que Se Lleven De Las Informaciones Que Le Están Ofreciendo Las Informaciones Oficiales De Los Organismos Oficiales El Ministerio De Salud Pública El Gobierno Dominicano Los Organismos Internacionales Vayan A La Fuente Principal La Organización Mundial De Salud Viene La Fuente Principal Y Está Advirtiendo Que Este Asunto Es De Gravedad Es Letal Si No Se Guardan Los Protocolos Necesarios Que Hay Que Hacer Con Esta Enfermedad Este Virus Y Ayer Lo Comentábamos Aquí Ofrecíamos Amplias Informaciones Sobre Sobre Esta Enfermedad No Se Lleven De Lo Que Están Incluso Algunos Medios Hablando Puros Reparates Dándole Oportunidades A Gente Que Lo Es Letal El Coronavirus Es Letal No Es Una Simple Gripe No Es Una Simple Gripe Hay Países Que Tenían El Tema Guardado Y Han Tenido Que Sacarlo Como Irán En Donde Está Ofreciendo Una Cantidad Cifras Alarmante De Muertos Una Cifra Alarmante De Muertos Por Esta Enfermedad Esos Regímenes Así Cerrado Son Complicados Son Complicados Hemos Llegado La Parte Final De La Cafetera Muchas Gracias A Todos Y Todas Por La Sintonía Mañana Volveremos Con Una Nueva Edición De La Cafetera Para Seguir Comentando La Actualidad Nacional E Internacional Sobre Las Informaciones Las Noticias Que Se Van Produciendo Al Momento Al Momento Las Informaciones Que Se Van Produciendo Y Aquellas Que Meritan Los Comentarios Mucho Más Profundos Sobre Sobre Este Tema Recuerden Usted Puede Apartar El Coronavirus De Su Cuerpo Con Simplemente Agua Jabón Y En Sentido General Higiene 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 E Higiene Muchas Gracias Pasen Todos Y Todas Feliz Resto Del Día Y Mañana Nos Muermo A Encontrar Acá En La Cafetera Bendiciones Acontece Acontece Aconteceu